Yo soy Salvador Farrar Rigol, como siempre he jugado a fútbol, me dije que hacer esto del local que tenía para poner esto, para recordar todo lo que eran los que hemos jugado, los veteranos. Yo estuve jugando desde los 8 años hasta los 22, después me hice cargo del Santa Ingracia y hasta ahora. El único chiste es la montañesa y los que han desaparecido son las Roquetas, el Santa Ingracia, el Montañés, el Atlético de Construcciones y el Vilagrosa. Son los que jugábamos aquí. La temporada de aquella se ha cambiado mucho, entonces era de otra forma, de vender números, muchas cosas y la mayoría de equipos hemos plegado por eso. Tenías que pagar muchas cosas, fichas y todo y eso es lo que ha soportado toda la cosa. Mucha gente y muchos señores que yo no conozco para nada, que tienen 80 años y que cuando han visto esto, madre mía, si yo estoy aquí o estoy allá, es que claro, a mí me gusta esto.